Esta es una de las mejores inversiones que pueden hacer los gobiernos de América Latina y el Caribe en medio de la pandemia de COVID-19. Proteger, salvar el empleo formal por el colapso económico que trajo la pandemia de coronavirus es uno de los objetivos más importantes que tienen las autoridades del mundo y de nuestro continente. Las experiencias pasadas nos ofrecen esa enseñanza. En la región hemos tenido muchas crisis económicas en las últimas décadas. Y si algo hemos aprendido es que la destrucción de empleos formales es doblemente costosa. Es costosa por un lado porque un trabajador pierde su ingreso y probablemente la empresa quiebra, pero también es muy costosa porque retomar el crecimiento en el futuro es más difícil cuando las empresas formales quiebran. El país invirtió en la educación de esta persona, estaba desempeñándose con algún puesto, con algún tipo de grado de escolaridad. De repente la empresa quiebra, esa persona, la experiencia nos muestra es que va a tardar muchos años en conseguir un empleo en donde tenga salarios similares a los que tenía antes de las crisis. De lo que se trata entonces es de evitar que siga creciendo la informalidad, definida por la Organización Internacional del Trabajo como una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones relacionadas con el empleo. Según la OIT, 1.600 millones de personas se encuentran en esta precaria condición, es decir, casi la mitad de la fuerza de trabajo del planeta. En América Latina y el Caribe, este universo informal equivale al 54% del empleo total, es decir, unas 158 millones de personas. La pandemia habría provocado una caída en sus ingresos hasta el 81%, superando la medida mundial de 60%. En algunos países como México, casi el 60%, en Colombia, casi el 70%, pero aún países como Argentina tienen informalidad como de 50%. Entonces, la informalidad es, para el trabajador promedio de América Latina, el modus vivendi. Esos trabajadores son particularmente frágiles porque les estamos pidiendo que se queden en su casa. Pero, ¿le estamos diciendo, deja de tener fuentes de ingreso para controlar la pandemia? Levy sostiene que no todos los países están activando algún mecanismo de ingreso que sustituya el que pierden por no laboral, para mitigar, aunque sea parcialmente, la pérdida de ingresos mientras se mantienen vigentes las medidas de confinamiento, la pandemia puede superarse y se reactiva en la economía. El COVID-19 amenaza con agudizar el costo de esa informalidad, porque perpetúa la pobreza, profundiza la desigualdad, compromete el crecimiento económico del país y arriesga la estabilidad social. Para proteger los empleos formales, los gobiernos de países como Estados Unidos y otros en Europa están tomando medidas para que las empresas no se vean obligadas a despedir personal, seguros de desempleo, alivios fiscales a familias, por ejemplo. Como explica Levy, cuidar al trabajador formal es proteger parte de la inversión que el país ya hizo en su educación, cuidar los impuestos que paga la empresa que lo ocupa, de su familia al darles el derecho a la atención médica y otros beneficios de la seguridad social para tiempos como estos de emergencia médica. Por todo ello, insiste que debe ser un objetivo prioritario. Esta crisis es diferente. Los modelos de respuesta del pasado, en donde pensamos que se trata de rescates bancarios o se trata de rescates a empresas, no operan en este contexto, porque lo que estamos aquí es protegiendo el empleo formal y protegiendo la capacidad de crecer en el futuro. Y entonces requerimos unas acciones agresivas de los gobiernos. Aunque no tengan los recursos para dar respuestas como las que vemos en Estados Unidos o Alemania, los gobiernos latinoamericanos pueden subsidiar contribuciones o salarios, facilitar el acceso al crédito a empresas formales, extender programas de garantías o tomar préstamos sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Se trata de entender la situación y querer hacer algo al respecto para proteger el empleo formal. Correcto. Y hacerlo rápido. Y hacerlo rápido porque estamos ya, ya han pasado dos, tres semanas de que estos confinamientos empezaron. Muchas empresas están teniendo muchos problemas de liquidez, ya han empezado los despidos y lo que quisiéramos es frenar eso a la brevedad.